Hablando de estilos, platícanos esta habitación. Ahora nos encontramos en otro modelo. Gracias, continuamos en Espacios TV. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Espacios TV, donde nos acompañarán los especialistas en decoración, líneas de diseño y estilos de vida. En esta ocasión les presentaremos el exclusivo residencial Cumbres Provenza, la mejor calidad de pinturas para cualquier remodelación y la esperada tendencia 2020 con Oliver Decoraciones. Bienvenidos a Espacios TV, nos encontramos en Cumbres Provenza, con Iván Navarro, quien nos va a dar todas las características de esta hermosa vivienda. Y hola, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muy bien. Bienvenidos a Cumbres Provenza. Cumbres Provenza es el residencial por excelencia aquí en Mexicali y les vamos a explicar y les vamos a dar todos los detalles de este residencial, el cual se encuentra ubicado en Calzada Cetes. ¿Pero qué les parece si vemos por dentro de qué estamos hablando? Así es, acompáñenos. En Cumbres Provenza es reconocido por su exclusividad, platícanos de eso. Sí, Gaby, fíjate, aquí en Cumbres Provenza es un proyecto tan exclusivo que únicamente van a poder disfrutar tan solo 104 familias. Esa es una de las principales características por las cuales nuestros clientes han adquirido una vivienda aquí en Cumbres Provenza, la exclusividad. Además, la ubicación súper privilegiada sobre Calzada Cetes. Además, ahorita en esta ocasión nos encontramos en Mount Black, es el prototipo que más ha gustado a nuestros clientes. ¿Qué te parece si nos acompañas a ver los espacios que cuenta este prototipo? Perfecto, pues acompáñenos. Es muy importante, Iván, lo que nos acabas de mencionar sobre la ubicación que es exclusiva. También lo que nos mencionas es de los espacios muy cómodos y estamos en cercanía de todo. Así es. En este caso, en este prototipo, lo que es Mount Black, cuenta con tres recámaras en la planta alta, cuenta con su cuarto de servicio en la planta baja, espacios muy amplios, espacios muy abiertos, exclusivamente en este prototipo. Perfecto, pues bueno, vamos a ver las recámaras, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un área de convivencia donde podemos estar muy a gusto. Cuando viene visita, por ejemplo, aquí podemos tener a nuestras amistades y a nuestros familiares también. Sí, esto es una estancia familiar o cuarto de televisión, es de las áreas que nosotros esperamos que nuestro cliente conviva más, ya sea con familia, con amistades, pueda desarrollar algunas actividades en familia. Y si puedes apreciar, aquí nuestra recámara principal, con bastante amplitud, que es una de las características que más le importa a nuestro cliente. La recámara con espacios bastante amplios, walk-in closet y su baño totalmente independiente. Ahora nos encontramos en otro modelo en Cumbres Provenza, platícanos de las características de este modelo. Nos encontramos en este momento en Mondenali, es nuestro prototipo de entrada, cuenta también con espacios muy similares, la distribución es totalmente diferente pensando en otro tipo de mercado, pensando en que nuestro cliente que va a adquirir este prototipo es su primera adquisición de vivienda, cuenta con espacios muy similares, lo comentamos, cuenta también con terrecámaras en planta alta, cuenta la planta baja con su cuarto de servicio, si pueden apreciar lo que es el comedor, la sala y las separaciones, son totalmente diferentes pensando en otras particularidades de nuestro cliente. De igual manera las distribuciones, los acabados, el equipamiento pensado siempre en el mercado de residencia, la doble altura, los acabados, como lo comentamos, y el equipamiento que viene incluido dentro del precio de la vivienda. Mondenali y Mont Black, al igual que Mont Everest, son nombres muy particulares de cumbres, o los picos más importantes y representativos que nosotros vimos en el planeta, y escogimos los nombres particularmente por el nombre del fraccionamiento Cumbres Provenza. Recuerden que pensar en el mejor hogar es pensar en roa, así que nosotros seguimos con mucho más información en Espacios TV. ¿Qué les parecieron las hermosas viviendas de Cumbres Provenza? Excelentes para quienes buscan exclusividad y tranquilidad en un solo hogar. Ahora continuamos con Oliver Decoraciones para conocer las nuevas tendencias para nuestros espacios. Gracias, continuamos en Espacios TV y nos encontramos en Oliver Decoraciones con nuestro amigo Fernando Oliver, que nos va a platicar sobre las tendencias 2020 y sobre la importancia también de tener un hogar bien presentable y nuestra jardinería hermosa, así que tú nos vas a explicar sobre todos estos detalles. Claro que sí. Mira, mi nombre es Fernando y soy de Oliver Decoraciones. Pues aquí les voy a explicar, aquí a mi espalda, perdón, tenemos lo que es el follaje artificial, algunos colores, supuestamente son los colores más vendidos de lo que es el follaje. También manejamos con pasto artificial, también tenemos lo que son todo tipo de persianas, las charters, las horizontales de madera, las que están muy famosas, las cheer, que le llaman también tipo cebra, que nosotros fuimos los primeros a traer ese tipo de persiana aquí a Mexicali. También las roller shades, así como también lo que son los pisos laminados de 8 y 12 milímetros y el más nuevo que es el piso laminado vinílico, que es contra agua, que la verdad está fabuloso. Ok, aquí vamos a poder encontrar todo para nuestros hogares, para el exterior también, tanto el interior, pero por ejemplo, Oliver, ¿qué es lo que más te piden? Ok, la verdad lo que más me piden siguen siendo las persianas y más ahorita que ya está empezando a hacer más calorcito, más sol, pues más se mueven las persianas y yo creo que seguiríamos después como con el pasto artificial, porque también eso es estar gastando un chorro de agua, pues puede ser a lo mejor un poquito... El mantenimiento también. Así es, puede ser a lo mejor un poquito fuerte la inversión, pero ya muchos pastos de muchas calidades y la verdad ya hay precios muy accesibles, entonces pues ahí estamos con el pasto y después lo que es el follaje, piso laminado y papel tapiz, que yo creo que van englobando en el mismo conjunto. Aquí tienen esta información, gracias a Fernando, que nos está mencionando cada tip y todos los productos que ellos manejan justo con la instalación y ahora menciónanos cómo los podemos contactar o cómo podemos asistir aquí a su local. Ok, pues estamos en dos ubicaciones, está la matriz que está en la colina burócrata, la avenida Carpinteros, esquina con calle J y esta es la nueva sucursal, que los invitamos a que vengan y la conozcan, aquí en Venustiano Carranza, número 287, en Chapultepec, Los Pinos y también nos pueden contactar por medio de la página de Facebook o Instagram, nos encuentran en Facebook como Oliver Decoraciones y en Instagram como olivardecoraciones.mexicali y bueno, y también por teléfono que es el 686-185-4862 o el 686-109-0889 que son los celulares y donde hay 24 horas por cualquier cosa que se les ofrezca, que urja, ¿no? Así es, gracias Fernando. Bueno, aquí tienen esta información para Espacios TV y para todos nuestros amigos de La Crónica y El Imparcial. Diseños de vanguardia para decorar su oficina y su hogar únicamente con Oliver Decoraciones. Ahora vamos con Gabriela que nos hablará acerca de la mejor calidad en pinturas con Comex. Tendencia en color, diseño y todo más detalle sobre las pinturas, estamos hablando con Comex y Nidia Rivera nos va a hablar a más detalle sobre todas las tendencias que tenemos en 2020 y también un tema muy importante que es el Callejón de la Chinesca aquí en nuestra ciudad de Mexicali, Baja California y vemos todos estos murales hermosísimos aquí detrás de nosotros y platícanos un poquito más de ello. Sí, claro que sí, muchas gracias Gaby. Pues mira, nosotros normalmente estamos muy metidos en todo esto que es la cultura del muralismo aquí en Mexicali y más que nada porque nos gusta restaurar espacios. Entonces, este es un proyecto privado que se hizo en conjunto con varios organizadores, sobre todo con los dueños del Callejón y también con el artista Marco Miranda. Él se acercó con nosotros, nos habló sobre el proyecto, nos pareció muy interesante y con todo gusto fuimos patrocinadores oficiales de lo que es la pintura, aerosol y sellador y todo lo que se ha necesitado respecto a lo que son brochas y rodillos. Hemos seguido el proyecto hasta la fecha, se va a inaugurar el 29 de febrero y los invitamos a todos para que vean cómo es que hicieron este espacio muy, muy bueno los artistas de aquí locales. Y que hablando de estilos, platícanos por ejemplo la tendencia 2020 que tiene Comex. Sí, claro que sí, pues mira, te voy a platicar poquito. Nosotros en Comex a nivel nacional tenemos un equipo de cuatro creativos que lo que hacen es juntarse y hacer como de manera empírica y aparte en el estudio del entorno lo que se va a ver en tendencias de los próximos años. En este caso son 14 creativos formados por diseñadores de moda, diseñadores industriales, interioristas, arquitectos e incluso también artistas de la gastronomía. Entonces todos ellos ya al momento de juntarse hacen paletas al año. Dentro de esta paleta siempre predomina un color que es el protagonista de cada año. Esta vez en el 2020 nos tocó el vegetal, así se llama. Y lo elegimos principalmente porque inspira lo que es como una esencia mexicana respecto a la naturaleza. Es más bien como enfocada a la agave y a las cactáceas. Es un color muy noble, muy neutro y se puede utilizar tanto en tonos fríos junto con tonos cálidos y con materiales tanto como el concreto o como la madera. Perfecto, tenemos todas esas tendencias. ¿Y dónde nos podemos buscar? Por ejemplo, si queremos saber un poquito más en página web y redes sociales. Sí, claro que sí. Pues mira, en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Estamos como en PPG Comics Mexicali. Ahí pueden pedir cualquier tipo de información. En Google Maps puedes encontrar cualquiera de nuestros 22 sucursales en Mexicali y la de San Felipe. Igualmente, aquí en este video están viendo por debajo toda la información desde la página, desde las redes sociales y el número telefónico que sabemos que Comex tenemos siempre una sucursal muy cercana a nuestras casas o a nuestro trabajo y todo esto lo podemos aplicar en oficina, en exterior, interior y en nuestros hogares. No solamente en zona residencial sino también en industrial incluso. Muchísimas gracias por la información a Nidia Rivera por todos estos detalles que Comex tiene para ti porque siempre busca lo mejor en tendencias, en diseño y colores. Mi nombre es Gabriela Heineke para La Crónica y para Espacios TV. Gracias Gabriela por toda la información que nos ayudará a encontrar la imagen ideal que mejor se adapta a nuestro gusto y estilo. Mi nombre es Patricia García y no olviden visitar nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hablando de estilos, platícanos esta habitación. Ahora nos encontramos en otro modelo. Gracias, continuamos en Espacios TV. Gracias, no sé.